trascender esa dualidad mental entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos sueño la verdad, lo único real en tu existencia es que percibe enfrentate a ese hecho, reconoce ese hecho, cultiva ese hecho porque ese hecho es lo único que te va a permitir trascender si es que existe la trascendencia ¿algunas otras cuestiones? y es cierto que comentabas no también que la mandíbula, recuerda el signo malignal también que llama la atención, es también emblema de los Iguatlacatecólogos las mujeres, de las personas que hacían ejercicio con esta percepción y que en ocasiones también como en el caso de qué emblemas representan este manejo inclusive luego hay representaciones que te llevan una mano o un pie pero efectivamente son un símbolo y lo importante no es retomar o tomarlos o colgarte aquí tu mandíbula o tus plumas o el vaso ahí lo importante es hacerse consciente de esta capacidad que tenemos y estar atentos a este proceso también por ahí frases de esas muy comunes que dicen ay, nunca cambies, sigue así como que queriendo alentarte y lo raro que es esta concepción que también es como que muy apapachadora en ese sentido que esto es lo que muchas veces este confort, todo este cobijo hacia el eco pues termina atentándonos contra este que tenemos ¿hay alguna cuestión por ahí? vamos a hablar de cuestiones de técnicas entonces de técnicas concretas mira, todos, generalmente o casi todo el mundo tarde o temprano se duerme y casi todo el mundo tarde o temprano suelta el control una de las cosas más divertidas de este mundo es colarse en la mente de un cristiano dormido y ver que de cristiano no tiene nada eso porque el cristianismo es sobre un barniz de cuando estaba despierto y el despertar es solo el despertar es tan superficial como pensar que ahorita no hay estrellas solo podemos la vernos eso es despertar las estrellas siguen ahí, los sueños siguen ahí y uno tiene que hacer fuerza para entrar en esa dimensión subconsciente y vestir la luz y empezar a dominarla el nahualismo es el arte y el camino de tener control por lo tanto de tener poder hay personas que dicen que no, la búsqueda del poder es mal no, si no tienes poder no puedes hacer nada entonces primero busca el poder después ya vendrá lo demás ahora, la búsqueda del poder que es lo que busca un nahual debes hacer una distinción clara quien busca el poder y quien no lo busca si tu basas tu búsqueda del poder en el concepto del yo entonces vas a buscar pequeñas cuotas de poder que es lo único que puede entender el yo que van a girar en torno a tu yo y que te van a frustrar tarde o temprano porque el poder basado en el yo se pierde ves, hay gente por ejemplo que basa su poder en el hecho de que yo soy muy bello o muy bella que eso es lo más común y por lo tanto este, voy a hacer toda mi vida como si fuera eternamente bella y resulta que el tiempo está reforzando la belleza y llega un momento que no bastan cirugías ni cosas hay gente que basa el control en el hecho de que nací en una familia poderosa por lo tanto tengo influencias monetarias y después de otro tipo sobre la gente otros basan el control en el caudillismo en el hecho de haber ganado una guerra etcétera me acuerdo a este señor que le gustaba decirle a sus compatriotas ratas ¿te acuerdas? este, cada amigo hay gente que te va a decirle a su gente ratas tú eres ratas porque no crees lo mismo que creo yo también recuerdo a otro tal caso que le gusta decirle a sus compatriotas gusanos tú no crees lo mismo que creo yo tú eres un gusano eso se llama poder basado en el ego poder basado en el yo y ¿sabes qué? a ti cuando primero lo agarraron una cartadilla y este otro se está muriendo en una cama como un vil gusano ¿te lo acuerdas? este, basa tu poder en tu ser real no en esa apariencia la que llaman yo si tú no puedes salirte en este momento de tu cuerpo y verte de frente que es lo menos que se espera de un adulto entonces tú abiernes en tu poder agarrame el favor no importa que tengas ninguna voz lo que pueda mandar a matar a la gente entonces eso es lo que busca una buena el poder real que es el poder sobre su capacidad de percepción ¿alguno que sirve? también ahorita me vino a la gente que hay estas técnicas o ejercicios que cada quien puede experimentar ahorita me vino por ejemplo cuando te recuestas en la cama y juntas las palmas de tus pies y tus manos también es tropicio hacer pero como cada quien experimente a su gusto ahí tenemos tantas cantidades de piezas de figurillas prehispánicas que nos dan distintas muestras de estos ejercicios de estas posturas físicas pero que también van más allá yo creo que bien pueden experimentar con alguna que les llame la atención y ver qué pasa tanto si es en esa postura de despiertos o dormidos que es donde se pone muy interesante también ese aspecto fíjate que los ejercicios del sueño por experiencia de miles y miles de personas que los han intentado a través de la historia están categorizados puesto que el sueño tiene etapas cada vez más más profundas y de más fruto pero cada vez más difíciles también que exigen una gran entrega que exigen una gran atención en la primera etapa la más sencilla puedes hacer cosas tan simples como buscarte las manos o buscar algún otro elemento eso es lo de menos darte cuenta de que estás soñando y tener el estado de ánimo necesario para no despertar en ese momento de la cama porque es lo que suele ocurrir nos damos cuenta de que estamos soñando y despertamos emocionados y a los dos segundos se olvidó la experiencia después no nos damos cuenta ni de qué pasó ahora si te pones una cotidenseña con moverte las manos hombre recuerda oye yo me vi las manos en un sueño y me emocioné bastante y empiezas a hacer una conexión entre sueño y vigilia a través de la voluntad ya no a través de esa división mental que ponemos entre si esto real y esto no lo es a través de la voluntad cualquier espacio de conciencia puede ser volatil puede ser una vez que te ves las manos una y otra vez tarde o temprano empiezas a hacer contacto con la energía la energía se manifiesta en ti lo más ordinario a través de un abuso y esa voz te va a indicar lo que tienes que hacer cuál es el siguiente paso si sigues si insistes vas a llegar a un tercer estado del sueño que al que Carlos Castaneda llamó el ser inorgánico lo pueden llamar como ustedes van a ganar hay gente que entra por accidente ahí y viene y regresa con historias de abducciones extraterrestres la verdad es que ahí no hay extraterrestres ni abducciones ni nada simplemente un estado de conciencia en el que puedes vivir y en el cual ves la realidad como si fuera un gigantesco nido de hormigas o de termitas o incluso hasta como un panal de hormigas ves la realidad tal como es la realidad es producto del intento de seres vivos toda materia toda partícula de materia el universo ha pasado por el cuerpo un ser vivo la vida eterna pues bien una de las características más interesantes del sueño es que ves las cosas a través de símbolos el tiempo el tiempo que es la esencia de la realidad lo vas a ver como si fuera un túnel y en ese túnel vas a ver también puede verlo como si fuera una habitación o algo así pero a medida que utilizas tu sueño que lo atraes tiene que ver un túnel y en las paredes vas a ver libros o escritura como les pasaba a Carlos Castaneda o inscripciones en la pared en fin símbolos que aluden a la información porque el universo finalmente no es más que un gigantesco conjunto de información toda información en diferentes grados de accesibilidad una vez que entras al túnel del tiempo a esa a esa rueda de túnel del tiempo pues yo te propongo el siguiente experimento si todavía tienes el talante de no despertar o de no distraerte con otra cosa trata de llegar al fin del tiempo al final del tiempo yo voy a llegar a donde se acaba el tiempo vas a pasar por unas 3 o 4 etapas en una de esas etapas te van a atentar muy fuertemente eso te lo quiero decir de antemano es posible que la primera no siga adelante la segunda tampoco pero llega un momento si insiste en que puedes seguir adelante entonces llegas a un punto a un estado de conciencia y que puedes ver el tiempo como lo que realmente es como una dimensión la idea de que el tiempo va de atrás para adelante eso es psicológico el tiempo es una dimensión eso se puede probar matemáticamente es una dimensión como el alto el ancho o el alto tú puedes ir para allá en tu habitación y puedes regresar puedes ir para los lados también lo mismo puede hacer en el tiempo cuando ves el tiempo como una dimensión realmente tú te estás abstrayendo del tiempo te estás sacando del tiempo y en ese momento te fundes con el ser del universo eres la totalidad del universo empiezas a entender cómo funcionan las cosas y lo más interesante es que lo que percibes en ese momento no es el universo ideal de los teólogos ni el de los físicos ni el universo de la primera impresión del que ven tus ojos el universo lo percibe el ser humano es un animal el universo es un animal es un ser vivo tiene naturaleza viva tiene pasiones emociones intuiciones y hasta un poquito de razón por lo menos lo elemental para seguir existiendo puedes llegar a vivir ese estado ese estado te conecta con la totalidad como ves no hace falta un dios para llegar a ese estado lo único que hace falta es voluntad dios es un elemento es una partícula del inventario humano es decir es parte de la cultura humana no hay que pensar que la cultura humana es el centro de la existencia eso es un elemento de otra sedencia si muy bien hola doña hola hola ya vamos a concluir hay una pregunta que yo creo que vamos a a dejarla para el programa siguiente de técnicas del acecho ¿no? gracias a la sugerencia y la pregunta María Villanes va a ser interesante ok muy bien nos quedamos entonces la semana que viene seguimos trabajando este asunto del acecho va a poner ejemplo concreto y entrar en una doctrina mesoamericana que se llama la guerra florida que está muy mal entendida porque no tiene nada que ver con pelearse con otro aunque tampoco lo excluya pues bueno muchas gracias y esperamos contar con su compañía en este programa los hijos de la leche Frank muchas gracias gracias a ti gracias a todos se sientan gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.